hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo mundial y ésta tiene que ver con el piloto español fernando alonso bueno como ustedes saben la fundación fernando alonso que es precisamente la fundación que creó el mismísimo piloto español dos veces campeón del mundo fórmula 1 fernando alonso organiza una carrera por la seguridad vial en asturias y esto tiene un precio de 7 euros y se celebrará el próximo 24 de diciembre o sea para navidad se realizará una carrera solidaria en las instalaciones del circuito de karting de fernando alonso que también es donde está también su museo que es que estará en la morgal en asturias en el consejo asturiano de llanera que como sabemos se inauguró este año y este evento va a buscar sensibilizar a la población sobre la vulnerabilidad de los peatones y viada y viandantes y así favorecer y eso tratará de favorecer la instalación de pasos de cebra en zonas más problemas con el tráfico y además de qué es el sintonamiento de las elecciones de la mujer y es por eso que la fundación fernando alonso del mismo fernando alonso va a organizar esta carrera por la seguridad vial en su circuito en asturias así que bueno espero que esto tenga éxito espero que esta campaña tenga éxito y que se recauden miles de fondo para estos propósitos, bueno con esto me despido nos vemos en el próximo video soy TF Coyote F1, adiós camifuera, chao